Cuando se estudia la biodiversidad, es importante tener un enfoque interdisciplinario para entender mejor la biodiversidad y los métodos de conservación efectivos en ecosistemas que están amenazados. Un ejemplo de esto es la investigación realizada por un grupo de investigadores de la Universidad de Boise State y la Universidad de Nevada en Reno, quienes formaron un equipo multidisciplinario para estudiar el ecosistema de la Artemisa de Idaho. Con esta forma de trabajo se obtuvieron resultados que mejoraron la comprensión de las diferentes comunidades que conforman este ecosistema. El ecosistema de la Artemisa se extiende por una gran área del oeste de los Estados Unidos. Es el paisaje típico de Idaho. La Artemisa contribuye a retener nutrientes y sedimentos en la tierra. Además sirve de alimento para la fauna silvestre como el conejo pigmeo y el urogallo. El ganado también puede alimentarse de la Artemisa, pero este ecosistema está cada vez más amenazado por los incendios forestales y las especies invasoras que compiten con la Artemisa. El conejo pigmeo y el urogallo también están en riesgo por su dependencia directa de la Artemisa. Se han hecho esfuerzos para la conservación de este medio ambiente, pero estos no han sido del todo exitosos, en parte por la falta de información de cómo se relacionan entre sí las diferentes partes del ecosistema. Entonces, para ayudar en la conservación de la Artemisa y su ecosistema, primero es necesario saber ¿qué animales, organismos y plantas se encuentran viviendo junto con las Artemisas? ¿Qué herramientas y qué método de investigación pueden ayudar a entender mejor este complejo ecosistema que está en peligro? Para responder a estas preguntas, los investigadores usaron el enfoque de la ecología comunitaria y también un modelo computacional probabilístico, Latin Direction Allocation o LDA por sus siglas en inglés. LDA es una herramienta de investigación que permite identificar información que no es observable directamente a partir de datos concurrentes. Por ejemplo, determinar la presencia de un grupo particular de genomas, los cuales constituyen el código genético que define grupos de organismos y sus características observables, como son el color de la piel, plumas o pelaje de una población. Desde entonces, esta herramienta ha facilitado muchos estudios biológicos. Con este modelo computacional, se pudieron combinar los datos de otras investigaciones que se habían hecho previamente y así tener un mejor entendimiento tanto a nivel microscópico, el cual incluye pequeñas moléculas como los genes y elementos químicos que sólo se pueden observar con un microscopio o sensor, así como a nivel macroscópico o a simple vista, como las comunidades de plantas, árboles y arbustos que forman los paisajes de la estepa de la Artemisa. ¿Y cómo lo hicieron? Se usó LDA para analizar los datos provenientes de investigaciones que habían estudiado la química de la hoja de la Artemisa, microbios de las materias fecales del conejo figmeo, así como diferentes especies de plantas que establecen relaciones comunitarias e imágenes espectrales de los paisajes de la Artemisa. El uso de LDA permitió una mejor comprensión de los datos. Por ejemplo, en uno de los estudios los investigadores analizaron imágenes actualmente disponibles en la red nacional de observatorios ecológicos que fueron colectadas por detección remota a través de un escaneo aéreo del paisaje. Los investigadores fueron capaces de determinar los patrones generales de cómo las comunidades de especies de plantas conviven en el ecosistema de la Artemisa. ¿Y qué encontraron? A nivel de paisaje, dos comunidades de plantas conviven con la Artemisa, los arbustos de crecimiento lento y los árboles de enebro. El enebro es una seria amenaza porque cubre e invade la Artemisa. Encontraron también seis comunidades de vegetación. La más dominante estaba formada por tres tipos de plantas. La Artemisa grande de Wyoming, el zacate azul de Sandberg y la espiguilla colgante que no es una especie nativa y puede incrementar el riesgo de incendios naturales. En otra de las investigaciones en donde se usó LDA, los investigadores pudieron determinar mejor las especies de plantas que son nutritivas para los herbívoros, como el conejo pigmeo y el urogallo. ¿Y cuáles son las fuentes de alimentos de mejor calidad? La Artemisa grande de Wyoming y la Artemisa tridentata. Por lo tanto, el uso de LDA junto con una visión interdisciplinaria permite detectar patrones de información que no son fácilmente detectables de otra manera. Con esta información se pueden crear mejores planes de conservación que ayudan no solamente la Artemisa, al conejo pigmeo y al urogallo, sino también al ecosistema en general.